Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Reina de Casi Familia TV, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a compartir con ustedes unas deliciosas gelatinas individuales con transfer para graduación. Bueno, como muchos y muchas se gradúan en este mes, aquí donde yo vivo se gradúan hasta el 26 de este mes, así que muchas felicidades a todos los graduados. Pero bueno, aquí les tengo una receta más y los ingredientes están al final del video y también están en la cajita de información. Ahora acompáñame a ver la preparación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es preparar la gelatina de coco. Aquí voy a agregar dos tazas de leche caliente a un recipiente grande. Bueno, le voy a añadir la gelatina de coco. Esta bolsita se disuelve en cuatro tazas de leche, pero solamente vamos a utilizar tres tazas de leche, para que nuestra gelatina quede más firme. Bueno, una vez ya que hayamos agregado la gelatina, lo vamos a mezclar muy bien. Vamos a tomarnos nuestro tiempo para mezclarlo bien, para que no nos quede nada de grumos y nada de azúcar en la parte de abajo. Ahora le voy a agregar una taza de leche fría, para que nuestra gelatina se enfríe más rápido. Y bueno, lo mezclamos nuevamente. Una vez que ya esté lista, vamos a retirar toda la espuma con una cucharita. Y mientras tanto, vamos a preparar las gelatinas en agua. En un recipiente grandecito, vamos a colocar taza y media de agua caliente. Debe estar bien caliente. Y luego le agrego la gelatina de cherry. Y luego lo mezclamos. Estos paquetitos que estoy utilizando se disuelven en cuatro tazas de agua, pero solamente voy a utilizar tres tazas de agua por cada paquete, para que nuestra gelatina quede más firme y dure más. Así que vamos a mezclarlo bien, para que no nos quede nada de grumos y nada de azúcar en la parte de abajo. Y luego le agregamos taza y media de agua fría, para que nuestra gelatina se enfríe más rápido. Y nuevamente lo mezclamos. De esta misma manera vamos a preparar la otra gelatina. Ya que hayamos preparado nuestras gelatinas, bueno, lo vamos a reservar para que se vaya enfriando poco a poco. Mientras tanto, aquí les voy a enseñar los vasitos que voy a utilizar para preparar estas deliciosas gelatinas. Bueno, voy a utilizar estos vasitos. Estos los compré en el Dollar Tree. Son unos paquetitos de cinco vasos. Están muy bonitos. Y vamos a necesitar un molde donde preparamos cupcake para sostener nuestros vasitos. Porque vamos a empezar a colocarle gelatina de un lado. Bueno, aquí les enseño. Le voy a colocar un poco de gelatina. Lo vamos a hacer con mucho cuidado. Por eso nos estamos apoyando de este molde para hacer cupcake. Para que nuestros vasitos estén de lado y no se muevan. Miren, así es como lo vamos a dejar todos. Vamos a hacer de dos sabores. Y después que hayamos terminado de colocar la primera parte de gelatina en los vasitos, lo vamos a llevar al refrigerador por unos 15 a 20 minutos a que se micuaje. Debe de estar un poquito durito la gelatina. Miren, ya han semi cuajado nuestras gelatinas. Ahora le vamos a dar vuelta. Que vamos a colocar más gelatina. Les estoy colocando un pedacito de servilleta para que no resbale. Porque resbala los vasitos. Bueno, ahora lo voy a llevar al refrigerador. Por unos 15 a 20 minutos a que se micuaje. Ya se micuajaron las gelatinas. Y bueno, ahora vamos a colocar los vasitos así derechitos. Y le vamos a poner gelatina de coco. Bueno, aquí le vamos a poner poco a poquito. Con mucho cuidado. De esta manera vamos a hacer con todos los vasitos. Y después lo vamos a llevar al refrigerador por unas 3 a 4 horas. A que cuaje por completo. Miren que ya tengo listas mis gelatinas. Ya cuajaron perfectamente después de 3 horas que lo puse en el refrigerador. Yo les dije que entre 3 y 4 horas. Pero con 3 horas tiene. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar una brochita. Y humedecemos nuestras gelatinas con un poquito de agua. No es necesario ponerle agua en caso de que haya mucho calor ahí en su casa donde usted vive. Y que la temperatura esté fuerte. No es necesario ponerle agua ya que la gelatina se humedece sola. Pero por si al caso pues nada más le ponemos un poquitito de agua. No es mucho lo que le vamos a poner. Es bien poquito. Y ya recorté los transfer que voy a utilizar. Son imágenes de graduación. Así que vamos a colocar los transfer. Bueno esto los voy a colocar con la imagen hacia abajo. Estos transfer son oblea de arroz. Nada más lo colocamos. Y luego le tallamos con la yema de nuestros dedos. Bueno estos transfer son oblea de arroz. La tinta es comestible. Así que no se preocupe. Esto se puede comer. Y también se pueden colocar con la imagen hacia arriba. Yo ya les hice un video como colocar los transfer. Así que pueden pasar a ver el video. Una vez que coloquemos el transfer no podemos moverlo porque se distorsiona la imagen. Cuando mire que se empiezan a arrugar. Eso son unas bolsitas de aire que agarra. Bueno usted los desinfla con la yema de sus dedos. Y bueno ya una vez que esté bien tallado lo vamos a dejar por unos 5 minutos. Para que la imagen se adhiera muy bien a la gelatina. Ya que hayan pasado 5 minutos vamos a retirar la oblea de arroz o el papel. Así lo levantamos de una esquinita. Miren que ya están listos para servirlo y comérselo. Ahora si lo quieren conservar en el refrigerador. Esto le puede tardar como unas 12 horas. En el refri no pasa nada. Después de 12 horas la imagen se empieza a poner un poco pálido. Pero no creo que vaya a tardar muchas horas ya que está súper delicioso. Así que te invito a que lo hagas para que lo disfrutes con tu familia, con tus amigos o con tus invitados. Bueno esta es la forma tan sencilla y fácil de preparar estas deliciosas gelatinas para graduación. Y muchas gracias por vernos. Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! Y si te gusta mi video regálanos un like, comenta y compártelo con tus amigos y familiares. Y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal dándole clic aquí donde dice suscribirse. Una vez que estés suscrito a mi canal te pido que le hagas clic en la campanita para recibir una notificación cada vez que hay un nuevo video. Solamente le marcas en el cuadrito y luego le das guardar. Y también quiero recordarte que si ya te suscribiste a mi canal no olvides darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que subimos. Y bueno te agradezco mucho por tu apoyo.